Ya, 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 no chinguevejadevares, es un fondo musical, no me puedo tomar un trago con ustedes porque empiezan a bailar No chinguevejadevares, vamos a bailar un poquito el bajo, el bajo, el bajo Ahí estamos para que no me chille, chinguevejadevares también Ya se empezó el pinche bajo también en ese bonito lugar Y vámonos con música ¿Dónde está la pinche bochomanía, la bochomanía con la mano arriba? Pura bochomanía que se escuche Puro pinche bocho, pura pinche bocho Puro pinche bocho, puro pinche bocho Bailando, chereando y cotorriando Pa'l gancho Y ahora, en realidad, el maniático en Checos Ahora que estás en los brazos me tienes que olvidar, mi amor Dice el caballo, la cámara chambera DJ Gio, sonido ribos La chamobanía Y ahora, dice los perros El maniático en Checos Siguen ladrando La señal que hemos avanzado En Nueva York Que suene Pura nueva era Pura nueva era Pura nueva era Sala, 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 sala Solamente que te digo, adiós y que en paz descanse, que suene. Y ahora, un barrio humilde, crecimos, a pasar de tiempo, todos los toñitos, bien reconocidos. Es en 8, Pepe, Tuso, Iguala, Cachi, Caballo, Chabelo, Ojo, Lalo, Tito, Barrio, Chuy, Puro San Antonio, Tapa Guerrero. Me tienes que olvidar, me tienes que entender, puedo amar, estoy amando a otra mujer, me tienes que entender, puro y famoso, puro y famoso, puro y famoso, puro y famoso. Mujer, esto no lamento, tienes que entender, puras estrellas, puras estrellas, puras estrellas. Estoy más contento, no sigo por este sufrimiento, y el que no le guste. Estoy ni latiendo, poco a poco el alma estaba y hasta pereza, gracias a mi Dios por la... Lo dice el Emilio, me encuentro, puro Broke y Mario. Cuando yo estaba cayendo, dice el caballo, la cámara chamera. Es el momento de borrarte, de mi mente, de mi Facebook, de mi Instagram, de todo lo que me pendejo de tu amor. Solamente digo, adiós mi amor, que sueles, en realidad, y todos los maniáticos... El señor de las exclusivas, el villano del salario. El señor de las exclusivas, la cámara chamera, la cámara chamera, la cámara chamera, la cámara chamera, la cámara chamera. El señor de las exclusivas, la cámara chamera, la cámara chamera, la cámara chamera, la cámara chamera, la cámara chamera. El señor de las exclusivas, la cámara chamera, la cámara chamera, la cámara chamera, la cámara chamera, la cámara chamera. Ay, no manches Tienes que... Las huellas se las llegó el viento Pasaron los meses y ahora yo estoy mal Puro y famosote Su golos y no... Sufrimiento El coraje suave Este ya no está en mi latiendo Diz el cabacho Diz el cabacho La camara chambira Ay, mamachita Muerto, amor Señoras y señores, bienvenidos No tienes que entender Es lo nuevo que proyecta El único Y auténtico Demanecido Rey Rey del... Wey, wey, wey Ay, wey, wey Ay, wey, wey Ay, wey Hasta ahí, damas y galleros, continuamos Señoras y señores, buenas noches Y bienvenidos Estamos preparados Listo para ustedes Hoy Aniversario dos mil veintidós Sonido Queens Homes Un Un De Un 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 Gracias.